de abajo del asiento en la parte de atrás está esta plaquita se supone que hay un tornillo, yo hace tiempo que lo perdí pero aquí abajo está la cruceta entonces en teoría esta es la varilla de la palanca bueno, se conecta con la palanca y acá atrás está la dirección entonces cuando se mueve la palanca se mueven ambas pero como pueden ver, este tiene un montón de juego y el problema aquí no es nada más que esté flojo que se puede ver a simple vista sino que aparentemente incluso el tornillo gira suelto como si nada entonces podría nada más apretarlo y ver si con eso se arregla pero he estado sintiendo un poquito extraña la palanca más de lo normal creo que también ya se las acomodó por lo menos uno de los bujes entonces ahorita no los tengo para cambiarlos pero cuando menos voy a intentar acomodar todo y limpiar bien para que esto no esté tan sucio no se vaya a dañar más con óxido o alguna otra cosa así normalmente esto va a tener dados de media bueno, tornillo y tuerca de media pero por algún motivo este tiene una de 8 milímetros y del otro lado ni siquiera es tuerca no sé si se acercan su presión aquí pero bueno la agarre con las pinzas y ya lo puedo aflojar ahorita lo quito completo y ya pues a ver como están los empaques bueno, las gomitas aquí está bueno aquí está que tiene un chingo de grasa el perno, tornillo, lo que sea y esto vendría a ser el equivalente a las tomas esta es la que está dañada digo, por enfrente se ve bien pero por el costado se ve claramente en las toalitas de gaste bueno, las voy a limpiar y está roto no, parece que si es ok, pues los voy a limpiar todo este y voy a ver si este se puede reparar de alguna manera o si fabrico uno nuevo digo, ya para que quede más claro esto es lo que yo estaba viendo que de repente me sentí raro y como de repente como que bota no estoy muy seguro de bueno ahí está este como brinque estoy seguro que se debe al buje al buje que está en el canal entonces yo creo que ahorita voy a desarmar también la palanca y para checar el buje si el buje también está dañado pues vamos a comprarlo todo entonces no vale la pena reparar las cosetas son muy baratas y si no, pues es reacomodarlo o ver que se puede hacer de aquel lado para acceder a los otros bujes hay que quitar estos dos tornillos pero esta palanca es muy susceptible a posición o sea no hay nada en la parte de abajo que te lo detenga como una guía entonces la plaquita que está aquí si se mueve puede cambiar mucho la posición de la palanca lo que hay que hacer entonces es marcarlo he visto gente que raya aquí el metal pero yo voy a intentarlo con un lápiz además de que como veo la pintura muy probablemente tenga la misma marca o sea dudo mucho que la hayan quitado para pintar pero con un par de líneas por aquí nada más para indicar la posición y ya con eso debería ser capaz de poder volver a instalarlo en el mismo lugar de todos modos si por algún motivo con los nuevos bujes o con lo que le voy a hacer cambian pues es cuestión de no apretar de todos estos tornillos e irlo moviendo poco a poco hasta que quede en una buena posición o sea una buena sensación de palanca bueno estos tornillos deben de ser de media o trece lo que tenga que tengas y deberían salir fácil debería digo no esta es la mejor posición pero ya ahí está estoy moviendo mucho la cámara y ya ha aflojado y es mucho más sencillo y ahora aflojamos el otro y ahora aflojamos el otro ya lo pongo ahí con la mano pero todavía es más rápido si le dejo una matraca me repisicó nada y ya no está regresando ahí está pero el humo y efectivamente no me pusieron cuando todavía no está pintándose Como pueden ver ya la palanca ya esta completamente fuera, ya nada mas quitar esto para poder extraerlo. Fueron dos, igual lo mismo, restos de pintura. A pesar de todo esto no se ve tan mal, digo habrá que ver los bujes pero por lo menos aquí casi no hay agua. Que se me esta llenando mucho. Y esta placa nada mas hay que acordarse, el lado pequeño va hacia el conductor y va hacia arriba la pestañita, esto es el seguro para la reversa por así decirlo, entonces si la pones al revés pues no va a entrar la reversa nunca, entonces tiene que ir así, igual aquí esta, pues si se ve un poquito la marca de la suciedad de todo lo que se ve juntando y la marca aquí se ve de grafito entonces no habría problema para ponerla. Ahora bien, este, ahorita yo lo tengo suelto de la cruzeta, entonces en teoría para salir, sería cuestión de agarrarlo con unas pinzas y empujarlo hacia enfrente. Si quisiera sacarlo completo, al igual que he quitado algunas pestañitas que están al frente del coche, pero como yo nada mas quiero revisar ahorita... Bueno, como nada mas lo quiero revisar el buje, solamente voy a empujarlo y por aqui debería de salir de cualquiera delante. Si, es que esta lucho... También me gusta decirte que la Acuporía se esta lucho... Sí, es que si la acuporía se encuilar. No, no, no no, no, no. No hay un contado que hay muchos cambiados. Pues que esta salida. Que ya no. No hay un contado. No hay un contado. No hay un contado. Ahí pegue enfrente Y no ha salido el buje Entonces Pues parece que va a tener que terminar desarmando Aquí está atrás Lo siento Bueno, en este punto yo estaba seguro De que iba a tener que cambiar por lo menos los bujes de la cruceta Así que con un diseño rápido en el Solid Me puse a imprimirlos Y mientras se imprimían Estuve limpiando todos los componentes Para poder ponerlos y que estuviera todo bien Entonces, como quiera Este es Este En bona No desliza mucho, pero pues está bien No quiero que tenga fuego Y lo importante es acá Perfecto Digo, tiene prácticamente nada de juego Pero con la misma grasa debería solucionarse Bueno, voy a poner todo en su lugar Si con la pura cruzeta funciona Pues ya la hice Si no, pues va a haber que comprar los bujes Y repetir este mismo proceso Pero ahora sí destapando el frente del coche Alineamos este más o menos con los tornillos Y con las dos marcas que les he dejado Que por lo que estoy viendo me equivoqué Las marcas tenían que ser en este, no en la grande Pero igual Más o menos a la misma altura Recordando, este lado es el de la reversa Este tiene que estar hacia acá Y tiene que estar la pestaña hacia arriba Y lo siguiente es Meter ahora sí la palanca Este esferito tiene que quedar aquí Y obviamente el resuelto tiene que quedar por fuera de ambos Unos momentos después Ahorita no voy a apretarlos Nada más sobrepuestos Para asegurarme de que la palanca funciona Digo, sí hay que acercarla más Para que tenga bien los movimientos Pero lo más importante ahorita es Que haya embonado donde va En el pivote Y ahí está la segunda Pinces Y aquí está la llave Nuevamente Llave de media Bueno Media o tres milímetros No hasta el fondo Sino nada más Un pequeño llegue Todavía antes de apretarla Hay que asegurarme de que van a funcionar los cambios Como quedó Porque por ejemplo Yo aquí Así nada más Por encima Ya estoy viendo que no está en la misma marca del grafito Lo que había dejado con el lápiz Entonces es muy probable que tenga que moverlo Ok, pues ahí claramente no está No agarró el pivote Yo no sé por qué Aunque aquí se está moviendo La parte de atrás La varilla Cuando mueve la palanca La varilla no se mueve Entonces hay que volverlo a quitar Y volverlo a intentar Hasta que quede Se está moviendo demasiado Entonces A lo mejor voy a poner primero La cruzeta aquí A ver si ya con eso Tengo más estabilidad Para poder Maniobrar Y como pueden ver Está completamente sueldo Entonces Es ahí Más o menos es por allí Entonces este es el sentido Que tiene que llevar Así que vamos a meter Este aquí Esto va a ser complicado con el mano Vamos a dar unos golpecitos Para que Comience a entrar Ahí está Y como este no quedó Tan tan justo Voy a hacerlo así Que coincida Este así Y este aquí Y este aquí Y este aquí un poco torcido todavía pero ahí está entonces con ese allí vamos a deslizar este par acá incluso ya podría ponerlo en el opresor no debería haber ningún problema vamos a apretarlo y como este es un opresor digo no tiene mucho esfuerzo pero si es importante que quede apretado para evitar como decía este es importante que quede apretado más que nada para que no se vaya a deslizar y ya que está esto así ya podemos poner la tuerca bueno en este caso es el tornillo y su especie de grandela y ahí parece que ya está adentro digo todavía tiene el jugo porque no está apretado pero en cuanto apriete eso debería ser todo allí y por si acaso vamos a darle un poquito más así solamente en llegue con eso suponiendo que nada se destruya muy pronto ya no tiene tanto juego son muy parejas y ahora con eso debería ser capaz de instalarla de enfrente ok ya con la cruza de su lugar es mucho más sencillo poner esta y pues lo que hay que hacer es probarla ahorita yo la afloje porque no me estaban gustando como estaban quedando los cambios y lo que hay que hacer es poco a poquito aflojar estos dos tornillos y ir los recomendando hasta que caigan en una posición en la que se sientan cómodos los cambios se supone que esas son las marcas que tenía antes y se ayudan un poco pero pues de todos modos hay que hacer el ajuste fino para que quede donde debería estar si no se puede con la pura mano que es lo más probable siempre se puede utilizar un desarmador o unas pinzas para ir moviendo las plaquitas y la distancia acá no, 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 si acabas de perderlo bien pero la placa que está por debajo es aquí como ves la de abajo mira, también la de arriba ayuda pero es nada más ir apretando y apretando hasta encontrar el punto donde doblé igual, si ya están bien las marcas no voy a ser tan complicado encontrarla pero como en mi caso no quedaron del todo bien pues a prueba y error no hay que apretar bien los tornillos para asegurarnos de que se quede en su posición no hay que apretar bien los tornillos para asegurarnos de que se quede en su posición y acuérdense y acuérdense como hay un resorte aquí abajo hay que apretar ambos lados del otro hay que apretar ambos tornillos varias veces para que cuando le pongas presión a uno no hay que apretar el otro de esa manera seguro que quedan reputados y si no me equivoqué primera segunda tercera cuarta y por supuesto reversa mira, aquí se apresiona un poquito mejor ya la palanca se mueve junto con los cambios no hay tanto juego pero la palanca ahí está en segunda y aún con todo la palanca tiene un poco de juego entonces es el seño de que si hace falta el buje el buje que tiene ya no sirve aunque realmente no lo vi como tal y pues si quiero mejorarlo aún más hay que sacar toda la varilla darle mantenimiento completo cada vez un clic y quitar unas tapas del frente entonces por lo pronto esto es de lo mejor que puedo lograr con lo que tenemos ya nada más pues seguiría volver a tapar que pues es en realidad sencillo es nada más volver a poner la tapa en su lugar ya con el siguiente ruido como nota empezó a llover a lo mejor de repente se escucha un poquito de grabaciones pero pues ya no me puedo mover tan fácil porque tengo que cerrar la puerta entonces a lo mejor si le batiré un poquito más con algunas cosas pero en general no debería haber problema ahí está más o menos si ahora es una que voy a poner un poquito un poquito de grabaciones y 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 Gracias.